¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Por fin es viernes y bueno, lo del tiempo está ahí, parece que el domingo a lo mejor no llueve, eso sí, con un bajón importante de temperaturas, con todo, la mayor parte de la agenda que le vamos a proponer hoy se hace en lugar cerrado y más o menos con calefacción, por tanto, frío no van a pasar y tampoco van a mojarse. Por cierto, que también es cierto, el domingo a las 8 vamos a retransmitir, eso forma parte de la agenda y se lo cuento ya en directo, ese apagado de luces de Vigo. Ahí si llueve no se preocupen porque lo pueden ver a través de Televigo y del streaming de la página web de Radio Vigo. Vamos a hablar de asuntos sociales hoy porque además tenemos un premio que ha recaído en Vigo, EMAUS y Provivienda han conseguido uno de los premios, la Caixa, en este caso la innovación social y para hablar de ello vamos a saludar desde la Fundación EMAUS a Juncal Blanco. Juncal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? Y desde Provivienda a Ana Pardo. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes María. Antes de nada, porque llevo un ratito hablando con ellas antes de empezar este directo y no se lo he dicho, enhorabuena. Gracias. Es increíble, ¿no? Pero hay cosas que son tan obvias que no se dicen. Además, yo entiendo que un proyecto muy bonito, no sé cuánto tiempo lo lleváis desempeñando, en el que, bueno, aunís a gente muy diferente con un mismo fin. Así es, esa es la clave. Ambas organizaciones trabajamos con personas que se encuentran en situaciones muy vulnerables y fundamentalmente personas sobre las que suele recaer, por un lado, mucho estigma y que suelen sufrir bastante aislamiento y bastante soledad. Y precisamente por ello la clave es, en este tipo de proyectos, tratar de fomentar y de vincularlos con la comunidad, con los vecinos y con las vecinas y tratar de crear espacios a los que llamamos encuentros improbables. Me ha encantado, me encantó el nombre realmente, lo de encuentros improbables, ¿cómo se os ocurre? Bueno, realmente hay, ese gran nombre que es maravilloso, es una, nace de la Fundación EMAUS, del equipo y de los compañeros, Provivienda se suma de forma un poquito más tarde, pero al final, yo que lo viví de primera mano sin estar todavía Provivienda sumado a ello, son esos espacios que son maravillosos, son mágicos, en los cuales las personas se encuentran con, digamos, un hilo conductor, que muchas veces es una actividad lúdica y en la que de repente esa persona vulnerable que nunca en la vida te pararías a saludar, a preguntar o a saber qué le pasa, de repente le pones nombre, de repente la conoces y se generan unos encuentros que son maravillosos. Y realmente desde ahí es desde donde podemos, pues bueno, cambiar un poquito, ayudar a una integración realmente efectiva y hacer barrios y ciudades que sean acogedoras. Juncal, te lo pregunto a ti, porque Ana no me lo va a contar igual de bien, ¿cómo hacéis que Provivienda entre dentro de este proyecto? Uy, eso ha sido afortunadamente muy sencillo, ya somos dos organizaciones que venimos trabajando y que para EMAUS ha sido muy importante la llegada de Provivienda a Galicia y en concreto a Vigo, puesto que trabajamos con un perfil de personas también que se encuentran en situación de calle y bueno, pues es un caballo de batalla brutal y constante el tema de facilitar o conseguir el acceso a la vivienda y Provivienda son especialistas en ello, ya veníamos trabajando juntos en otro tipo de proyectos y luego sí que es cierto que tienen muy esa mirada de trabajar también hacia la comunidad y bueno, pues porque hay que trabajar con el entorno, porque sí que creo que un aprendizaje que hemos hecho en todos estos años de trabajo es que la exclusión no es un factor individual, no es un problema de la persona, sino que somos corresponsables la sociedad y las personas que formamos en este caso, pues los barrios y la ciudad, ¿no? Y por tanto en ese sentido es muy importante que no perdamos esa lógica y que trabajemos de esa manera colectiva, compartida, generando sinergias y creando alianzas. Para cualquiera de las dos, entiendo que dentro de esos encuentros improbables se encuentra gente de diferentes sectores y en diferentes situaciones socioeconómicas, o sea, ¿cómo escogéis o cómo aparecen los usuarios de este programa? Es que todo fluye de una manera mucho más sencilla a veces de lo que parece y yo creo que eso es clave también para que cuando hablamos de innovación entendamos que muchas veces la metodología tiene que ser muy sencilla y esto es personas que acompañamos desde Provivienda y desde Maús y que se juntan con otras personas que se enteran o bien porque son voluntarias o porque son vecinas o porque es la madre de Ana o mi suegra, es decir, en ese sentido es muy sencillo. Y también es verdad que para que esto suceda es muy importante la esencia de la colaboración ciudadana. Por ejemplo, hay dos encuentros improbables muy consolidados desde hace muchos años ya, uno de ellos es Cantamañanas, que celebramos en Emaús todos los miércoles a las 5 y media de la tarde, que es un grupo de gente que se juntan para cantar por las tardes en lugar de por las mañanas, pero que es gracias, por ejemplo, en este caso a Suga Rido Pombo, un artista, una cantante maravillosa de esta ciudad que colabora con el proyecto y con nosotros desde hace mucho tiempo. Y desde el minuto cero las conexiones, el ambiente, o sea, las risas que se echa a la gente son fantásticas y son personas que de otra forma sería imposible que se hubiesen conocido y es maravilloso el ambiente que se crea. Hoy estamos hablando de este programa, pese a que ambas organizaciones tenéis muchos programas que ayudan a mucha gente precisamente por ese premio que tiene una cuantía económica, pero creo que también tiene algo muy importante que es el espaldarazo y la visibilidad. El reconocimiento, sí, es esencial para nuestra labor porque sí que es cierto que somos organizaciones que somos pequeñas y en ese día a día hay muchas implicaciones también personales, no solamente de las profesionales que estamos en ello, que es muy importante, porque detrás de la cara de Ana y de la mía lo importante y lo esencial son ese equipo de profesionales maravillosos, de compañeras y compañeros que han hecho posible que lleguemos hasta aquí, en concreto sobre todo por ejemplo para el premio de innovación social, pues nuestro compañero Martín que ha estado ahí a tope con este proyecto desde el principio, pero fundamentalmente pues también las personas a las que acompañamos que son nuestra razón de ser y que sin ellas nada de todo esto tendría sentido la capacidad de involucrarse, que tienen de ilusionarse aún a pesar de que sus condiciones de vida son muchas veces tan tan difíciles y luego fundamentalmente las personas que colaboran, que son voluntarias y vecinas, o sea, actividades que se han hecho en el barrio de Las Flores en Teis, ha sido fantástico ese encuentro con las vecinas del barrio. Es curioso porque nosotros nos asentamos en el barrio de Teis en el 2017 y nos gusta también ahí un poco pensar que ese barrio va como cambiando de forma paulatina y es verdad que no es el foco solo pro vivienda, sino que también hay muchas entidades sociales que están trabajando desde ahí, pero sí que estos pequeños espacios en los cuales se va dinamizando y se hace un espacio muy acogedor, cuando antes era un parque que estaba así como un poco olvidado, de repente empieza a ser un espacio de reunión y de repente las casas empiezan a mejorar su estética y empieza a llegar más gente y se empieza a hablar de ¿y cuándo volvéis a hacer esto? ¿y podemos volver? Entonces hay que cuidar un poquito toda esta parte y al final surge casi de una manera muy natural, porque a la gente le gusta, se lo pasa bien y se olvida un poco de lo que hay detrás, porque al final las personas somos relaciones, somos vínculo y somos emoción y cuando generas ese espacio lo demás va rodado. Yo preguntaba antes que cómo elegíais a los participantes de alguna manera, porque a lo mejor hay personas que nos estén viendo que les interese participar por uno u otro motivo, entonces ¿qué tendrían que hacer ellos? Realmente siempre hay un teléfono de contacto que facilita y además las actividades son muy diversas, por ejemplo en Provivienda estamos llevando desde hace algún tiempo una actividad que se llama Hilorama, que nació con una idea de que al final esto es juntar hilos y el unir hilos es lo que permite hacer vínculos, desde ahí tenemos una persona participante que él era capaz como de pintar con hilo y hacía cuadros, él ha pasado a ser el profesor, a enseñar a otras personas y ahora mismo hay un grupo de mujeres que se encuentran todos los lunes, que nuestra función al final muchas veces es estar allí un poco la que tal. Dejar espacio. Exactamente y que se ha provocado un espacio de encuentro en el que se juntan y a través de ese dibujo con hilo interactúan, hablan y se van dando apoyo y se van dando también esa parte de un vínculo y de emoción y de saber que todos los lunes me puedo encontrar aquí con estas personas y no me siento tan aislado y eso es clave. Y ahí por supuesto cualquier vecino, cualquier persona que le apetezca, pues las puertas están siempre abiertas y lo mismo ocurre con muchos de los espacios. Tenemos una cuenta en Instagram y en Facebook que se llama Que Pasa No Barrio para las personas que están en redes sociales, tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo accede a las redes sociales y por eso también cuando hacemos actividades intentamos mucho que funcionen a través del boca a boca, de poner carteles en los barrios para que las personas se enteren de las actividades que hacemos. Estamos intentando retomar unas pachangas muy informales que estábamos celebrando en la Ronda de Don Bosco antes de la pandemia porque el Colegio Salesianos nos dejaba sus instalaciones y todos los martes nos juntábamos allí con chicos y chicas de Abertal, de la asociación del colegio, vecinos, gente participante de Provivienda y de Maús y ahora estamos precisamente hablando para poder retomar esa actividad. Yo levanto la mano porque iba a decir, define pachanga, estamos hablando de partidillos de fútbol. Pachanga de fútbol de toda la vida, algún formal. Pachanga puede ser de otro deporte también o no, siempre fútbol. Bueno, yo creo que especialmente asociada al fútbol. Bueno, por si acaso, pregunto para aclarar. Los nombres están muy escogidos y como muy a propósito, con esa intención de que lleguen a la gente y de que sea algo como muy cercano. Entonces, estamos con la intención de intentar recuperar ese espacio. Con Ignacio Pérez Jofre, que es un artista profesor de la Facultad de Bellas Artes, ha hecho ya varias colaboraciones con nosotros y este año probablemente esperamos que con el marco podamos desarrollar también un taller que se llama Casas de Cartón, de hacer una instalación colectiva con cualquier persona que se quiera sumar a la actividad, de casas hechas a partir de material que vamos a reutilizar y que vamos a recoger de la calle, también con ese doble sentido y con ese mensaje de cómo son nuestras ciudades, la dificultad que tenemos de acceso a la vivienda y siempre con mensaje. Y siempre desde ese concepto de la colaboración ciudadana, de la participación social, del fomento de la reutilización, de cómo construimos nuestras ciudades, cómo nos cuidamos, cómo hacemos que todo esto sea más sostenible y cómo pensamos en las personas por encima de todo, que es esencial. Hay tantas cosas que es muy complicado hablar de todo en tan poco tiempo, nos vamos a venir únicamente a estos temas, porque si sigo preguntando no salís de aquí a las tres, que es precisamente lo que queríais, pero sí es cierto que sobre todo además teniendo aquí a Ana de Provivienda, indudablemente para la integración necesitamos espacios comunes, es fundamental, pero cada vez está siendo más complicado esa labor fundamental que era la de Provivienda, que era una vivienda para cada uno, se está poniendo una cosa muy complicada, en especial en Vigo. Entiendo que incluso vosotros que hacéis de mediadores, también estáis encontrando dificultades a la hora de encontrar pisos, viviendas, alquileres. Sí, la situación la verdad es que desde el 2017 que llegamos aquí a Galicia no ha parado de ser cada vez más complicada, lo que pasa es que es a un ritmo tan rápido y cada vez es más excluyente el mercado inmobiliario que las personas, obviamente que están en situaciones más vulnerables, las están sufriendo de una manera salientable. Es verdad que creo que Provivienda viene haciendo, por lo menos intentando hacer un trabajo con la mayor calidad, acompañando tanto a las personas en situación de vulnerabilidad como a los propietarios, aún sabiendo que a veces hay situaciones que se nos pueden escapar, pero intentando cuidarlo. Pero sí que es muy necesario que se empiecen a adoptar medidas que permitan regular el coste medio de la vivienda, que existan recursos sociales, y es que al final una parte está muy relacionada con la otra. Nosotros nos dábamos cuenta de que para cualquier persona tener un espacio de seguridad es donde tú puedes desarrollar tu proyecto vital, pero es que si al final tienes ese espacio de seguridad y no te sientes parte de todo lo demás, no te desarrollas tampoco, ni tienes una pensada de qué voy a hacer a futuro. Por lo tanto, estos proyectos al final engranan muy bien porque atienden a necesidades y a necesidades que tenemos todos. Hay una... Dime. Yo quería hacer una aportación a lo que estaba diciendo Ana respecto al tema de la vivienda. Y precisamente, como no somos prohibienda y podemos hablar en ese sentido, quizás con más libertad, poder decir, hacer un llamamiento. Por un lado, es cierto que las administraciones públicas tienen que fomentar el acceso a la vivienda. Es un derecho básico que se está vulnerando constantemente y hay que hablar de alquiler social. Pero también es cierto que a todas aquellas personas que nos estén escuchando y que pueda ser que tengan la suerte de tener una segunda vivienda para alquilar, que confíen en la labor de Provivienda, porque efectivamente hacen esa labor de mediación. Y es decir, es que lo que podemos garantizar es que esas personas con situaciones a veces muy precarias económicamente, cómo se demuestra que pasa un año, dos años, tres años en esas viviendas y no hay impagos, no hay problemáticas. O sea, la gente es seria, la gente funciona, responde bien y Provivienda siempre es una garantía. Entonces, yo sí que querría hacer ese llamamiento también a todas esas personas que nos puedan estar viendo, que en un momento dado necesiten y quieran alquilar su vivienda, que confíen en este tipo de proyectos, que confíen en la labor de Provivienda, porque no les va a defraudar y sobre todo siempre ese valor añadido de decir, no solamente tengo mi vivienda bien alquilada y bien mantenida, sino que además estoy contribuyendo a que una familia, que una persona pueda realmente desarrollarse, desenvolverse y fundamentalmente mejorar su calidad de vida. Y si está a través de una asociación como es el caso de Provivienda, hay un aval y una garantía que no tenemos con cualquier familia, por mucho que el padre o la madre sean banqueros. Totalmente. Es que además eso ha quedado de manifiesto durante la pandemia. Quiero decir, la situación económica y todas esas garantías que te exigen desaparecen de la noche a la mañana. Al final lo que implica que un contrato de alquiler se mantenga es el compromiso de la persona y por encima en este aspecto estamos nosotros acompañando. Gracias a Juncal por ese llamamiento, porque realmente cada vez nos hace más falta disponer de propietarios dispuestos a alquilar y dar una alternativa de futuro a las personas. Bueno, está decidido. Lo que decía yo al principio, son muchos proyectos, así que sin necesidad de que haya premios de por medio, cada vez que haya novedades, contad con Televigo para venir a contarlas. Ana Pardo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Juncal Blanco, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ustedes no se me muevan, porque enseguida hablamos de más asuntos, porque además los niños y niñas que están con tratamientos oncológicos en el Conqueiro tienen un nuevo espacio, gracias a Vicos de Papel, enseguida lo vamos a ver y vamos a hablar de este asunto. Tenemos toda la agenda que repasar, pero antes, si les parece, vamos a ver y escuchar, claro, lo último de Iván Ferrey. Gracias. 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 Agenda para que ustedes sepan lo que pueden hacer, sobre todo hoy y mañana, las citas más destacadas. Hoy mismo tenemos, si quieren, monólogos con Arantxa Treus y Coria Castillo en el Sinatra a partir de las 9 y a partir de las 10. Este siguiente cartel que ven toma el relevo Pablo Meixi de La Pesedra. Hoy, concierto de Noel McKay, cantautor que llega de Texas, y William Gwynn y de diversos artistas. Esos géneros como jazz, el ambiente, la música electrónica y el folk americano a partir de las 10. En La Pecera, mañana a las 10, The Showbass, una banda de rock y soul jamaicano. Y también mañana, The Kellers, a las 11 y media, rock clásico y buen rollos, los que nos prometen, además, en este caso, con entrada gratuita hasta completar aforo. En El Mar de Vigo, cierra su programación navideña con El Lago de los Cisnes, con sesiones hoy y también mañana. Y en el Auditorio del Consello, ese teatro solidario del que hablábamos esta semana, Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, con todo lo recaudado que irá a la Fundación Aulas Abertas. Y en la Sala Rebullón, tenemos la proyección del documental Auga que trouxeron, producido por Tres Pelfins y realizado por Beatriz Vázquez Campaña. Y terminamos con una exposición sobre animais e persoas que se inaugura hoy a las 7 y media de la tarde en Amorada. Muchas cosas en muy poco tiempo, pero es que no nos da más, porque además queremos saludar a nuestra siguiente invitada para hablar de Vicos de Papel, precisamente, y de ese espacio para los más peques que ya tenemos. Natalia Dieste, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Directora de Vicos de Papel, sueño cumplido. Sí, la verdad que sí, la verdad que era uno de nuestros proyectos que teníamos muchas ganas, que creíamos muy necesario, y la verdad es que muy contentas de que por fin haya visto la luz y los peques y sus padres puedan disfrutar de este espacio. Tenemos ahí ese espacio, además, que no solamente es un espacio, es todo lo que lo ocupa, esos colores, incluso tecnología y ordenadores, hay de todo para que los peques se sientan como en casa, que es algo súper importante, y si no como en casa, como mínimo, muy cómodos. Claro, es parte de nuestro proyecto de humanización, ¿no? Es verdad que el hospital se llega a convertir en su segunda casa, son unas estancias en ocasiones muy largas, y la problemática que veíamos es que los espacios comunes de la zona de pediatría del Álvaro Conqueiro son eso para todo, pediatría. Entonces, no pueden compartir, por su condición de inmunodepresión, nuestros niños, estos espacios solían estar en sus habitaciones. Entonces, una sala polivalente que les permita, desde ver unas pelis, jugar, los papás tienen también una zona con sofás, microondas, para tomarse un café, y sobre todo, estar en un ambiente que no comprometa su salud. Vosotras estáis mucho también, los viernes, tú no lo sabes, pero estáis mucho en nuestra agenda, porque este espacio, como muchas de las otras cosas que hacéis, es fruto del gota a gota, ¿no? De lo poquito que recaudamos de aquí, esta asociación que nos ayuda, este concierto, y esta gente también, que hay voluntarios que sé que siempre aportan. Sí, desde luego. Esta sala, en concreto, lo que es la habilitación del espacio, ha sido financiado por la Fundación García Chillón Orlando, lo que es la dotación en sí, el acondicionamiento en sí de la sala. Sí que se ha sumado, en cuanto a material, pues, por ejemplo, la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil han hecho una aportación, el Club de Fans de Alejandro Sanz en Galicia, también donaron una switch, y unos juguetes, y una asociación de Orense, la asociación Daniel Pérez Lamas, también nos ha dotado de un ordenador, para también poder utilizar ese proyector que venía incluido en la sala, y ocho tablets para poner una en cada habitación de oncología, que nos parece muy importante. Hay que llamar a todas las puertas, entiendo que también el trabajo hecho es importante, ¿no? Porque vosotras nacíais de Vigo, nacíais en Vigo, poco a poco habéis ido creciendo de tal manera y haciendo tantas cosas, que entiendo que ahora cada vez esa ayuda es más fácil que llegue. Sí, la verdad es que en cuanto, bueno, esto surgió, pues, nos juntamos unas mamás en su momento, hicimos una fiesta en el cole, pues, en concreto en el cole de mi hijo, porque yo estaba en el AMPA y organizamos una fiesta, y con esos primeros mil euros que recaudamos, hicimos una tirada de camisetas, he de agradecer también a Más que Imprenta, que es un colaborador que ha estado desde el principio, nos hizo nuestros primeros 500 flyers gratis, cargábamos los maleteros de camisetas, y allá nos íbamos a todas las fiestas y festejos, al Carnaval de Redondela, a la Fiesta de la Cereza, y allí nosotras mismas, en un puesto vendiendo camisetas, nos fuimos dando a conocer, tuvimos muy buena acogida, y poco a poco, el gran impulsor fue el movimiento asociativo, es decir, otros AMPAs, asociaciones de vecinos, nacía realmente de la sociedad, de los colegios y demás. Si bien es cierto, desde febrero de este año hemos sido reconocidos de utilidad pública, y esto también hace que las empresas pues tienen ciertos beneficios fiscales, y sí que las donaciones son ahora más importantes, los proyectos más grandes, y bueno, el crecimiento está en alza, y estamos encantadas. ¿Qué es lo siguiente? El parque. El parque es algo que teníamos ya, pues, en mente proyectado desde el inicio, lleva esto cuatro años, ¿qué pasa? Eso sí que ya es una obra un poco más de gran envergadura, es un dinero importante, y nos paralizó muchísimo, bueno, hubo cambios de gerencia en el hospital, luego la pandemia, y claro, al pasar tanto tiempo, los presupuestos que teníamos, algunos se han visto, pero duplicados, personas con las que teníamos relación ya no trabajan en esas empresas, hemos tenido como que volver un poco a retomar todo este tema, pero por fin ya está encaminado, ya de hecho el día 17 ya vienen, bueno, vamos a tener una primera con prevención del hospital, una primera actuación para ver ya cómo organizan el tema del desescombraje y demás, y en primavera de este año tendrá que estar inaugurado, no puede pasar de la primavera a verano de este año. Bueno, además es en primavera cuando tiene que hacer que ahora tiene mucho frío, pero estar en el parque, para estar en el exterior, me parece que primavera es una cita maravillosa, entonces espero que no vengas tú, en primavera ya sí nos vamos nosotros, nosotros nos subimos al Cunqueiro, aunque haya que hacer un directo desde allá arriba, porque efectivamente este es como el primer gran proyecto, el primer gran sueño, que ideó Bicos de Papel, ese parque infantil y ya está. Sí, el parque y la casa, la verdad que la casa de acogida es algo que aún a día de hoy da un servicio increíble, porque bueno, hablamos de ocio, que es muy importante, pero cuando hablamos de la casa de acogida hablamos de necesidades básicas, básicas como son una vivienda, no se puede permitir que una familia duerma en una furgoneta en el parking, menos esperando por un tratamiento. Efectivamente, y menos en esa situación tan complicada, y que no solo son los padres, a veces hay otros niños y se tienen que desplazar, abandonar a su familia, sería imposible los desplazamientos de Orense a Vigo, de hecho en ocasiones les dan, que se llaman permisos de paseo, por ejemplo, cuando el niño está ahí un poquito flojito, entonces el fin de semana te dejan ir si estás ahí en Valladares, porque si el niño hace fiebre en 10 minutos tienes que estar en el hospital, pero si tuviesen que irse a Orense, por ejemplo, no le darían ese permiso, se quedaría el fin de semana en el hospital y que tengan un sitio para hacerse la comida, para descansar y para estar ese ratito que no están en el hospital, nos parece muy importante. Es fantástico porque lo que ya habéis conseguido está funcionando correctamente, ya incluso ese nuevo espacio, ese espacio de recreo y diversión, y nada, a seguir dando pasos para seguir consiguiendo nosotros, nuestro compromiso siempre es hacernos eco de aquellas cuestiones que ayuden a recaudar dinero, sobre todo para estos fines, así que seguid avisándonos de las cosas que hacéis. Sí, bueno, yo creo que ya habíamos comentado en alguna ocasión, creo que quizás con Jacobo a lo mejor, también estamos muy contentas con el proyecto de recuperación de secuelas que hemos ampliado recientemente, dado que la gala que hicimos en Salesianos dijimos que lo recaudaría para ese proyecto, y la Junta Directiva sí lo ha hecho, ha ampliado el servicio, antes se daba a niños mayores de 12 años, por las condiciones de los profesionales, entonces ahora hemos ampliado el servicio también al resto de niños, porque es muy importante, ya no solo la supervivencia, sino las secuelas que quedan detrás, problemas de osteoporosis, necrosis en los huesos, entonces estas cosillas son importantes para que en un futuro tengan una calidad de vida lo mejor posible. Natalia, la gente que os necesita os busca, pero aquellos que no os necesitan, sino que quieren colaborar con vosotros, ¿dónde os encuentran? Bueno, tenemos una página web www.bicosdepapel.org, tenemos redes sociales, tenemos una oficina en la calle Coruña número 24, y bueno, ya te digo, si nos buscas en internet nos encuentras fácilmente. Natalia Dieste, directora ahora de Bicos de Papel, muchísimas gracias de verdad por haber venido, y por todo ese trabajo silencioso, y a veces no tan silencioso, pero con grandes resultados que seguís haciendo aquí en Vigo. Gracias a vosotros. Señoras, señores, nada más, nos quedamos sin tiempo, tres y un minuto, nos despedimos, hasta la próxima semana, un beso. ¡Gracias!